¿Qué tal amigos de Conexión MX? Bienvenidos a la mesa de análisis. Hola Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, Albino. ¿Qué vamos a estar por acá? Bueno, tenemos hoy un tema muy ad hoc. Es un tema recurrente, pocas veces lo abordamos. El vecino país del norte, el racista Trump, con sus declaraciones que hacen tambalear al mercado mexicano cada vez que abre su cuenta de Twitter, ahora no ha determinado nada sobre los Dreamers. Hoy están por decidir qué pasa en los Estados Unidos el Congreso. Un tema que tiene que ver con todo el país y que está tambaleando, está muy dividido. Los demócratas de por sí no quedaron muy contentos con la elección. Y los republicanos, aunque quieren entrarle a la negociación, bueno, pues llega el señor Trumpudo con sus trompadas y sus berrinches. Porque es un niño berrinchudo, es un chuki, un muñeco diabólico, racista, que malabora. Los paisanos que tienen residencia allá en aquel país, que son ciudadanos americanos, también le dieron el voto, en algunos casos. Sí, pero hay que hacer notar que el día de hoy el berrinche de Donald Trump viene a raíz de que John Kelly, jefe del gabinete republicano, por cierto, empieza a negociar con los demócratas por las declaraciones sobre el muro que Trump vuelve a hacer alusión, que necesita recursos y se los está pidiendo al Senado. John Kelly habla con los demócratas y les explica que Donald Trump sigue hablando de lo mismo ya que no está bien informado. También de los dreamers le hacen saber el problema de los dreamers. Y también les dice lo mismo, problema que se pone medio fuerte ya que Donald Trump se da cuenta de las declaraciones de John Kelly y empieza a despotricar de una manera visceral, como lo ha hecho siempre. Afortunadamente, los mercados de capital de aquí de México ya no le hacen tanto caso a las declaraciones porque en un principio, acuérdense, hace un año que cualquier declaración que hacía Donald Trump que iba a revisar el Trato de Libre Comercio, que iba a quitar... De hecho, en eso están, en eso están todavía, pero no ha pasado nada. No ha pasado nada, ya los mercados como que entendieron que el señor es muy bocón. Sí, es bocón, es un bocón. Y aparte de racista, el diabólico Donald Trump sigue aferrado a sacar a los dreamers de los Estados Unidos, sigue aferrado con el muro, mira, que haga el muro, hombre, pero que lo haga con su lana. Total, tienen eso y más. Pero, ¿cuál muro? Si el muro ya está hecho... Pues es que ya existe, pero es un berrinche, es un berrinche, es un berrinche de Donald Trump. Ya si no lo conocemos en este tiempo que ha estado gobernando, que se ha peleado con medio mundo, que está en contra de todos y de nadie, y amanece de malas y avienta a su tradicional Twitter y empieza a mover el agua, ¿por qué no se maneja? Pero entienda bien algo usted. Mire, usted que ha viajado a la frontera o algún familiar, pregúntele que si hay muros en la frontera y todo el mundo le va a decir que sí, y el muro se extiende por lo largo de la frontera, kilómetros y kilómetros, y uno se pregunta, ¿a qué muro se refiere Donald Trump? Yo sí sé a qué muro, ¿eh? Sí, sí, a ver, a ver, Carlos. Al muro de los ignorantes de los Estados Unidos. En los Estados Unidos hay millones y millones de gente ignorante, sobre todo la gente del campo, que es mucha. Así es. Aquellos trabajadores campesinos, de que de igual manera en México sufren de cierta ignorancia, son los que hicieron que ganara Donald Trump, son a los que les habla, cuando dice que le va a quitar a los dreamers los apoyos que tienen el día de hoy. El tema todavía está en litigio, ¿eh? El tema de que el muro va a costar 20 mil millones de dólares. A la gente que todavía le puede creer. ¿Y quién es la gente que le puede creer? La gente ignorante. La gente ignorante a la cual le hizo ganar a él. Ahora, si somos objetivos en el comentario, los Estados Unidos tienen otros enemigos más poderosos y más peligrosos que los mexicanos. Los mexicanos, lo único que, sí es cierto, sí, hay drogadicción, pero también el mercado norteamericano es de alto consumo de drogas. En un embalde ya empezaron a trabajar con lo que es la legalización de la marihuana recreativa. La marihuana, sí, sea de uso lúdico. En el estado de California. California, el último, uno de los más grandes, de los más fuertes. En Colorado ya estaba, ya está. En otros estados de la Unión Americana también se vende de manera legal. Mucho dinero, mucho recurso. Pero son grandes consumidores de droga también los Estados Unidos. Sí, entonces otro argumento que usa el señor Donald Trump, que quiere hacer el muro más grande. Bueno, y fuera que le hiciera más para arriba, porque de todas maneras se brinca. No ponemos escaleras y se brinca. No se le olvide a la gente de los Estados Unidos que acá en México saben hacer muy buenos túneles. Muy buenos túneles. Se escapan de las cárceles de máxima seguridad. O de alta seguridad, de tanta seguridad. Pues que no le pueden hacer un muro de esos. Y se les meten, hombre. Y fíjate, y fíjate algo que le dice, este, fíjese usted, a lo que le habla a esos millones de estadounidenses que lo hicieron ganar. Les dice que haciendo un muro más extenso, o quizás para los ignorantes de allá, piensen que no haya muro porque jamás han viajado hacia la frontera. Les dice que con eso van a frenar el cruce de inmigrantes y el cruce de drogas. No, no lo van a detener, no lo van a detener. Son grandes intereses los que se están manejando. Estamos hablando, aparte, los señores, los ciudadanos de los Estados Unidos deben saberlo. Allá los que trabajan son mexicanos. O sea, la gente que trabaja ni siquiera son los de color, los morenos, no. Es la gente mexicana. La que trabaja en la yarda, la que trabaja en el roofing, la que trabaja en la construcción, la que trabaja en la madera, la que trabaja en cartinterías, en los restaurantes. Es gente muy trabajadora. La gente que trabaja en los empleos rudos, piscando sobre todo. Recuerdo una vez que hubo una redada allá en Florida para captar ilegales. Y recuerdo que los dueños de las huertas de naranja se pusieron en pie y en protesta, aduciendo que quién iba a cosechar esas naranjas que estaban en los árboles. Sí, porque ellos no se van a meter a ese trabajo. Así es. Entonces, Donald Trump tira trompadas como los marranos, porque eso es lo que está haciendo. Y le hacen caso a los que le están dando mucho huevo. Es un personaje. Se le tiene que dar la importancia que a veces representar a los Estados Unidos. Pero tiene muy buenos mediadores. Y creo que el trompudo no los ha sabido aprovechar. Ahora bien, ha causado cierta repercusión hoy en día con los precandidatos. Empiezan a manifestar, a contestarle a Donald Trump sobre lo de ayer. Pero no se te olvide que este videgaray fue el que trajo a Trump aquí. El único que se quedó callado, ¿sabes quién fue? ¿Quién fue? El mío. Ese no opinó nada al respecto. Pues es de los chiquiles, es de los consentidos en los Estados Unidos. Mea. Mea. De. Mea de. En fin, vamos a ver qué pasa con los dreamers. Pero una cosa le aseguro. No van a sacar a tanta mano de obra mexicana de los Estados Unidos porque les hace falta. Allá, la gente que trabaja en la latina, en la hispana y sobre todo en la mano de obra mexicana. Allá en los restaurantes, en las huertas, en el campo, en la yarda, en la construcción, en el roofing. En todo el trabajo rudo, la pintura, la carpintería, son mexicanos. Así es, sobre todo. Y mexicanos bien habidos, bien nacidos. Y que no se le olvide a Donald Trump que su edificio fue construido. Por mexicanos. Por mano de obra mexicana. Nada más que entró en una serie de caprichos estúpidos el marrano de Trump. Y ahí lo tenemos gobernando los Estados Unidos. Hay una frase lapidaria. La oí desde hace mucho y es real. No, pobrecito de México. Tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Somos su puente trasero, señor Trumpudo. Siga barraneando. Amigos, nos vemos en la próxima conexión. Siempre usted tendrá la mejor opinión. Nos vemos pronto en Facebook. Búsquenos luego en Facebook porque vamos a entrar con transmisiones en vivo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Al vino. Hasta la próxima. Vámonos riendo.